Buenas tardes compañeras y compañeros diputados para pronunciarme con respecto a este proyecto de dictamen. Primero que nada me parece que no hay que caer en la falacia de discutir si estamos a favor o en contra de la seguridad. Creo que todos los compañeros, estoy convencido que todos los compañeros legisladores que nos encontramos aquí estamos a favor de la seguridad y de que esta mejore en el estado de Quintana Roo, particularmente en la zona norte. Por eso en el informe, en el segundo informe del ciudadano gobernador, en mi participación en calidad de diputado independiente hice un exhorto para que se realicen los cambios necesarios en el gabinete de seguridad porque si bien hay esfuerzos tenemos que reconocer que los resultados no están llegando y que el estado vive una crisis de seguridad muy grave y muy preocupante que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno pero que cada parte tiene que atender y que esta legislatura tiene que ser parte. Por eso yo creo que no debemos de crear un falso debate en función de que si nuestras posturas son a favor de los ciudadanos en contra de los ciudadanos. Lo que aquí estamos discutiendo tiene que ver con la autonomía municipal con el respeto a la autonomía del municipio de solidaridad porque si bien es cierto que este convenio está fundamentado en la propia ley de los municipios no cumple con los extremos a los que hace referencia el artículo 192 de la ley de los municipios del estado del Quintana Roo el cual señala la posibilidad de que el estado podrá hacerse cargo de la prestación de algún servicio público de competencia de la autoridad municipal siempre y cuando el municipio no reúna las condiciones económicas, administrativas y financieras para hacerse cargo de esa responsabilidad. Esta hipótesis compañeros no es la que está ocurriendo. Yo me pregunto si algún diputado estaría diciendo que no se cuenta en el municipio de solidaridad con un presupuesto que garantice la operación y el correcto desempeño del C4. Pero también el artículo 9º de la ley de seguridad del estado de Quintana Roo establece la posibilidad de que el estado pueda suscribir convenios para el mejoramiento de la prestación de los servicios de seguridad pública y en esto se basa este proyecto de convenio pero también dice este artículo que eso podrá ser cuando exista manifiesta imposibilidad por parte del municipio para hacerse cargo del mismo, en este caso de la seguridad pública. Por eso yo me pregunto si este convenio es un reconocimiento expreso del municipio de solidaridad que no ha tenido capacidad para hacerse cargo de la seguridad pública del municipio de solidaridad. Por esa razón compañeros, mi voto es en contra de este convenio que no puede ser que durante dos años la administración municipal que está a cuatro días de terminar se haya manifestado siempre en sus declaraciones públicas de que se está atendiendo el tema de la inseguridad en el municipio de solidaridad y que hoy con este convenio se contradiga afirmando que no ha logrado cumplir con la seguridad del municipio de solidaridad. Eso es lo que está en debate compañeros, es la cuestión en debate. Todo estoy convencido, estamos a favor de la seguridad pero tenemos que tener claridad que a una administración que le restan cuatro días debió haber implementado o impulsado este convenio al principio de su administración, en octubre del año 2016 y no a cuatro días de concluir. Y es claro que si bien hay posibilidad de hacer convenios también establece cuáles son las causas en las que se puede realizar. Por esa razón, compañeros diputados, yo los llamo a que nos manifestemos en contra de este proyecto de convenio. Es cuanto.